Esa es una medida absolutamente vigente y con todas las prerrogativas legales para que la Fuerza Pública y el Ministerio Público lo hagan cumplir. En las últimas horas, el alcalde de San José de Chiquitos advirtió con el reforzamiento de la cuarentena, con el aislamiento con dos puntos de bloqueo en la zona. Eso implica que con la Fuerza Pública, que desde hoy está asumiendo plena responsabilidad de bloqueo de dos puntos de acceso definitivo, no se permitirá ningún paso, ni siquiera peatonal, por el acceso este y el acceso oeste que nos conecta al corredor bioceánico. Por otro lado, la autoridad advirtió que se realizará la distribución de alimentos que fueron entregados por defensa civil, los mismos productos que habrían sido donados en la época del incendio forestal. ...consistente en arroz, en fideos, en azúcar, en harina y en aceite. Adicionalmente a ello estamos haciendo algunas otras gestiones, porque creemos que es un momento difícil en el que todos debemos apoyar. Estamos gestionando ante la empresa privada que trabaja en San José en diferentes rubros.